¡Chim, pum, 15, 19 en toda la República Argentina! Aquí estamos con Andrea Tahuada, 24 la temperatura en este momento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ahora yo me pregunto, Andrea, y te pregunto, ¿qué temperatura hará en Barcelona? Y estamos en octubre. Octubre, no sé. Yo creo que debe estar más fresquito. ¿Más fresquito? ¿Y por qué no le preguntamos al señor Victorio D'Alessandro, que está del otro lado del charco? ¡No, del océano! Ahí está Victorio. Hola, Vico, querido. ¿Cómo estás? ¿Qué haces, Dani? ¿Cómo andás, Andrea? ¿Cómo está el tiempo, más o menos? El tiempo. Te voy a dar un poquito los datos pronósticos acá. Mirá, mirá que es exclusivo. En Barcelona, 21 grados de temperatura, es un día nublado, que parece y amaga con que va a llover, pero por ahora todavía no se largó. ¿Cuánto hace Vico que está ya ahí erradicado en Barcelona? Te hemos visto por acá, porque de eso vamos a estar hablando, pero ya hace un tiempito que te fuiste para aquellos lados. Y mirá, yo terminé de filmar una película, digamos, no en los últimos meses, pero en el año de la pandemia, justo en el último tramo del año, pudimos terminar una película en octubre. Y yo en noviembre tenía que venir para Bilbao, para España, para una miniserie. Y a partir de venirme en noviembre, me agarró fin de año en España. Tenía que volver a la Argentina por laburo, pero la verdad, bueno, soy ciudadano italiano y quería trabajar acá. Tenía ganas de hacer teatro. Fue más un desafío propio, después de un año que fue duro para todos y todas, pero en algún punto una meditación conmigo mismo, decir, me quedo acá. Y la verdad que empecé a hacer cosas con teatro, tengo una representante también acá y estoy de novio. Ahora estoy viviendo en Barcelona, que es la ciudad donde estoy haciendo teatro en el 2021. Qué linda que es Barcelona. Preciosa. Y estoy haciendo base acá. La verdad es que estoy yendo y viniendo entre Argentina y España. Creo que también es un trabajo, una vocación que, si uno tiene el privilegio de poder darse el gusto de estar un poco en un lugar y otro poco en otro lugar, más que nada por la globalización que hay hoy de contenidos, está bueno. Y es un poco a lo que estoy haciendo yo. Ya hace dos años van a ser contando este. Dos añitos. Yendo y viniendo, pero teniendo una gran parte del año también acá en España. Y en una de esas venidas fue que estuviste grabando El Hincha, serie que se está estrenando en el día de mañana, 12 de octubre. Se estrena por la pantalla de Canal 9 y después pasa a Plataforma. ¿Cómo fue esa experiencia, Vico? Además con un gran director también como Alejandro Ciancio, que viene de hacer El Marginal. Ahí estamos viendo parte del tráiler con Machín, que hace Tu Papá. Luis, no quiero decir que es un elencazo porque estoy yo, pero bueno, es un elencazo. Está vos, Dani, escuchámosla aquí. Es un elencazo, ¿o no? Es un elencazo, gracias André, de verdad. Es un elencazo. Cuando uno, cuando se para a ver y a leer quiénes son los compañeros que va a tener y las actrices, se ha convocado un cast para esta serie que la verdad habla de una gran solidez actoral en todos los papeles. Cada uno tiene su universo, su personaje. Es una serie que atraviesa no solamente el mundo de una barra brava, sino que tiene que ver también con una familia que no está del todo bien al hablar de los vínculos. Es una familia un poco disfuncional. Hay una relación muy psicológica de mucha impotencia, de mucho dolor entre padre e hijo. Mi personaje con la madre y con la hermana Mellisa son un poco las personas que tiene ancla en la familia, pero empieza a atravesar un mundo que se le presenta al encontrarse con un viejo amigo de la infancia. Y este mundo hace que puedan combinar y vivir tanto un lugar como es el nicho de una barra brava, sus ideologías, sus pirámides políticas a la hora de trabajar y la vida con su familia. Y cada uno de sus familias tiene sus historias, cada uno de los barras tiene sus historias. Entonces es una historia de mucho vínculo, que atraviesa mucho la cultura argentina del fútbol, de cómo se maneja la cancha. Son personajes que uno se los puede cruzar en cualquier lado. Y por supuesto que está Dani Campomenosi dando nota en el barra de capilla. Sí, sé que hace de un abogado muy severo. Parece que es un cuervo divino, que hace cosas ahí en la serie y no quiero adelantar mucho. Igual nadie me puede juzgar mejor que Vico de Alessandro porque él es abogado. ¡Claro! Atención, él es abogado. Así que bueno, acá hago un abogado de tu papá. Te defiendo los intereses contrarios a los tuyos. ¿Ya habías laburado con Alejandro Ciancio como director, Vico? No, estuvimos a punto de cruzarnos en un par de cosas de Ander, pero nunca había laburado con Alejandro y es un director que creo que lo primero que tiene es un don de persona y de ponerse un proyecto al hombro en todos sentidos, con todo el equipo, con el elenco. Yo desde mi órbita por ahí más actoral me sentí muy acompañado, muy escuchado. Que no es poco para los actores y actrices cuando vienen con una propuesta o una creación o tratando de potenciar algún rasgo de escena o de personaje, él siempre predispuesto con la serie y para con los actores y actrices. Claro, eso te iba a preguntar porque me imagino que si bien el tema del hincha o un hincha de fútbol es algo popular y que todos podemos, digamos, de alguna manera acceder o imaginar porque lo vemos, ¿tuviste que aprender algo, digamos, que no sabías? Algún, no sé, alguna cosa, alguna característica de un hincha. Mirá, el personaje mío, André, lo que tiene es que es un personaje que no tiene que ver con el mundo de la barra. Un pibe que dentro de ese mundo es un poco sapo de otro pozo, no solamente por cómo venga de otra familia, de otra crianza, de otra cultura por ahí, de vida, sino que es un pibe que en esos parámetros que vive ni siquiera es cara dura, tiene mucha valentía y no tiene nada que perder en empezar a meterse en este mundo y lo hace con una templanza que, por supuesto, le cuesta mucho porque el personaje tiene varias transiciones a medida que va pasando la serie y se va transformando y adecuando a un mundo que no es el suyo. Pero lo que sí hice fue tratar de ser un poco un tipo muy observador en un mundo que no es el mío, muy observador de los barras, cómo hablan, cómo se mueven. El mismo personaje es el típico personaje o persona que puede entrar un día a una cancha de fútbol, quedarse en los alrededores, caminar por el estadio e ir pispiando y observando a las personas de la cancha, barras o no barras, digo, a este folclore de la cancha. Y es un poco lo que empieza a hacer el personaje mío y dentro de esta barra él viene con otra cabeza, viene con otras ideas y viene por ir con otro mundo que tiene mucha creatividad y es muy rápido también con todo lo que es números y es un pie muy veloz. O sea, en algún punto es muy seductor a la hora de hablar y proponer ideas. Es muy comprador y sabe por dónde entrar. Lo que pasa es que tiene la esencia que tiene el personaje de Luis, de Luis Machín. El personaje que tiene en rivalidad justamente él lo lleva adentro en algún punto. Es un poco este dolor que tapa a Rodrigo, mi personaje. Y qué bueno, Vico, digamos, porque me resulta un poco novedoso que se estrene en un canal de aire y después pase a Flow. La serie de Maradona también. La de Maradona también, digo, pero está bueno que eso comience, comience a pasar. Hablamos todo el tiempo que en nuestra televisión de aire hay tan poca ficción o que está por ahí muchas novelas de afuera, novela turca, novela brasileña. O sea, me parece que eso está muy bueno porque acerca también la serie a todo el mundo para un canal abierto. Totalmente. Que vuelva la ficción y sobre todo de esta calidad a un canal de aire me parece que activa un poco a los demás canales, generar ficción y sobre todo eleva la vara a la hora de hacer ficción. Entonces, creo que somos un país muy lleno de talento artístico y hablando justamente de actores, actrices, directores, autores, producción. Se pueden lograr y se están logrando productos más que interesantes. Esta es una serie que atraviesa el mundo barra brava, pero es una serie que tranquilamente se puede ver afuera porque por más que tenga un sello muy argentino, creo que es una historia que puede suceder. Totalmente. De cualquier lado, de dos personas. Los Hooligans de Inglaterra, los barras de chilenos o brasileros o de cualquier lugar del mundo. Totalmente. Los tifos italianos, de cualquier lado. Ahora, Vico, justo que estaban hablando con Daniel, estábamos hablando del tema de la televisión, ¿no? ¿Cómo está la televisión española en ese sentido? Porque hay algunas ficciones que podemos ver que las pasan en los canales de allá de España, los canales locales, digo, que no sea plataforma. Mirá, no estoy tan al tanto de las series de televisivas, pero sí sé que se hacen y son muy consumidas en Telecinco, por ejemplo, Antena 3. Claro. Clicciones más que interesantes. Y muchas de esas después terminan cayendo por ahí en una plataforma, pero sí lo que se mantiene que... ¡Apa, qué camisita, eh! Pelamos ahí, ¡apá! Y ahí a un Matías Camisini recién... ¡Qué camisita pelaste, papu! Pasó, ¿no? Perdón, perdón, eh, perdón. No, qué perdón, ¿estás loco? En algún punto creo que lo que tiene de bueno es que se siguen haciendo tanto ficciones para plataformas, pero no se deja de hacer para el aire. Claro. Lo que hay que lograr... Claro. Debería pasar... Yo creo que va a seguir estando, no va a desaparecer para nada. Creo que la ficción en la tele es necesaria y este gancho de poder verla al aire por Canal 9 después que se pueda ver en una plataforma como Flow creo que le da aire por todos lados a la serie y le da la oportunidad por ahí a gente que no tiene o poder, digamos, poder entrar en una plataforma y poder verla en el canal de aire, digamos. Me parece que está bueno eso también, ¿no? Que es un poco... Unifica, unifica y junta a todos los públicos. Es un pibe multifacético, Victorio, ya lo sabemos. Hablamos de televisión, vamos a hablar de cine, porque también estrenaste peli. Bueno, estrenamos una peli de la mano de Gaby Greco, que es la que terminamos de hacer en fines de la pandemia, como les estaba diciendo, fines de 2020. Va, la pandemia siguió, pero quiero decir el año de la pandemia. Y la pudimos terminar en Cachi, en Salta, que no había gente justamente por este brote universal del COVID. Ahí estamos viendo un poquito del tráiler mientras vos nos comentás. Eso mismo. Y es una película de ciencia ficción. Es un género especial. Digo especial porque por ahí en Argentina no estamos tan acostumbrados a géneros que toquen temáticas más del espacio exterior, de ovnis, de aliens, qué sé yo. De alguna manera es una película que va directo para ese público, pero también es una película que uno puede disfrutar. Y es de industria nacional y me parece sobre todo muy bueno el hecho de arriesgarse en hacer una producción y en contar una película de ese género acá en Argentina. Entonces, la verdad que la película es muy linda. Está Vane González, está Luis Machín también, Néstor Sánchez, bueno, está... Fabiana Cantillo está. Fabi Cantillo, está Gaby Greco, que también hace una... ¿Qué tal Fabi como actriz? Yo la conozco mucho, Fabiana, pero, digamos, uno no la tiene tanto en la faceta actoral. ¿Qué tal fue compartir con ella? Mirá, con Fabi yo no me pude cruzar. ¡Ay, qué pena! No la crucé, no me la crucé en la película. Pero sé que, es más, sé que ahora estaba filmando un proyecto nuevo de la mano de Gaby Greco, de nuestro director. ¡Ya qué bueno! Como actriz también, así que... ¡Use lado, eso para ese lado, qué bueno! Sí, sí, sí. Así que no, con la película muy contentos también, se juntaron un poco los estrenos, así que es muy emocionante. Me dio ganas de estar ahí, pero bueno, también estoy justo trabajando acá y no pude estar por ahí en los eventos de prensa y todo, pero bueno, apoyando desde acá, como siempre. Ahora, todo tiene que ver con todo, ¿no? Porque existir viene por el lado del espacio exterior y de pronto aparece Constelaciones también en tu vida una vez más, y en España. Así es, Dani. Otra vez volvimos con la obra Constelaciones de Nick Payne, que es un autor inglés, la estamos haciendo acá en Barcelona. Pude unificar al grupo, encontrarnos en el mismo momento para poder hacerla, porque Teresa estaba con sus cosas, Victoria Alzúa... Teresa, hablo de Teresa Constantini, Victoria Alzúa, mi compañera, estaba viviendo afuera, está viviendo afuera en Estados Unidos, y pudimos... Yo les dije, el año pasado estuve trabajando con una obra, que después fuimos a Argentina, y estaba la posibilidad de estar en un teatro en Barcelona, y le dije, ¿por qué no hacemos Constelaciones? Así que estamos haciendo la obra acá en Barcelona, muy contentos, de jueves a lunes. ¿En qué teatro? En el teatro es una sala que se llama Badabadoc. Ajá. Badabadoc, teatro. Él estamos viendo, el flyer. El flyer, en la localidad de Gracia, que es una parte muy linda aquí de Barcelona. De nada. Muy pintoresca, y la verdad que estamos muy contentos con la obra, y como el público la está recibiendo. Y queda tiempo libre, Vico, porque no... Claro, no vas al mercado de rojería. Vas a ver fútbol, porque sabemos que te gusta mucho el fútbol. Anda a comer jamón, tortilla, comés también. Lo hago, André, quédate tranquila que... Lo vas en todo el tiempo, eso no me cabe duda. ¿Vas a ver fútbol, Vico? El teatro es hermoso, eso. ¿Vas a ver fútbol? A propósito del hincha también, digo, Tete. ¿Has tenido la oportunidad de ir a ver al Barça, por ejemplo, o a algún otro equipo de ahí de la región? Mirá, al Barça no lo pude ver este año, lo vi bastantes veces el año pasado. Este año yo llegué a mitad de julio, me agarró un poco el verano, primer mes bastante tranquilo, el segundo vez empezó a hacer algo, y ya ahora como que estoy muy instalado con la obra, pero tengo ganas de escaparme un fin. Igual tengo ganas de escaparme, aunque sea un partido de Champions, a ver al Barça. Sí, es un programa bárbaro. Y bueno, como decía André también, tenés una gastronomía que es de locos. Ay, Dios. Hay que aprovecharlo. Boquerones. Hay que aprovecharlo mucho. Boquerones, jamoncito, papa brava, aquel vinito, tinto de verano, vermú, aceituna. Estamos saliendo para allá. ¿Tenés para? Estamos saliendo para allá. Sí, nos estoy esperando. Ay, gracias. Estoy preparando todo. Última pregunta que te hago, Vico. ¿Cómo recibe todo esto que está pasando tu papá? Porque en tu vida mucho tienen que ver tus papás, sobre todo tu papá que es actor, digamos, y que de él creo que absorbiste toda esa energía y pudiste concretar tu sueño también actoral. ¿Cómo lo vive él, tu presente y tu futuro? Bueno, el viejo, los dos de Argentina apoyando mucho. El otro día estuvieron en no existir. Ahora van a estar pegados a la pantalla del 9, verán por show, estarán ahí viendo las series. Hablamos bastante seguido. Yo soy como mis hermanos, somos muy familiares, estemos donde estemos. Y sí, mi viejo es un poco mi prensa allá en Argentina. Anda contándole a familia, amigos, amigas. Orgulloso. No, la verdad que es un privilegio tener siempre el apoyo de la familia y que estén al tanto. La verdad que siempre, desde muy chico, fueron un sostén y confiaron mucho en dejarme hacer lo que sentía o intentaba lograr, que era darle mucha caña y darle mucho a la vocación actoral, que es lo que me gusta hacer. Así que contento con eso. Qué bueno, Vico. Nosotros realmente agradecemos muchísimo esta comunicación. Si querés, te dejamos para vos unas últimas palabritas. Si querés hablarle al público, invitarlo a que vean El hincha a partir de mañana. ¿Qué les podés decir? Bueno, que mañana no tienen que perderse a las 22 horas por la pantalla de Canal 9. Se estrena El hincha, ficción nacional, de la mano de Alejandro Ciancio, que viene de hacer éxitos como El Marginal. Y la verdad que estamos con un elenco de lujo. Luis Machín, Daniel Pacheco Bautista, Nico García Ume, Malena Villos y Vina Costa. La verdad que dentro de varios más se armó una serie muy linda, así que no se la pueden perder. Y después la pueden continuar toda por Flow o todos los miércoles, 22 horas a la 9. Y agradecerles, Dani y André, el espacio y la posibilidad de charlar con ustedes. Un placer. Un placer enorme. Y ya estamos sacando pasajes para irnos a comer unos boquerones. Me parece perfecto. Nos vamos con Vico. Vámonos con Vico. ¿Estás tomando mate ahora? ¿Estás tomando mate? Estuve tomando hasta recién, pero ya acá, 8 y media, 9, me parece que empiezo a abrir un vermucito y alguna oliva. Ay, 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 ay. Es lo que me recomendó el médico. Perfecto, Vico. Abrazo enorme. Muchísimas gracias. Y mucha merd ahí en la reposición de Constelaciones y en todo lo que se te viene en tu vida. Y ojalá, cuando andes por acá, hay que nos vengas a visitar. Y si no, te voy a visitar yo a tu casa. Nos comemos algo como siempre. Por favor. Por favor. Abrazo enorme. Un placer enorme. Gracias. Hasta luego. Un lujazo nos dimos, ¿eh? Gracias, Vico.